Vive el Deporte Toda Tu Vida es un proyecto presentado al 2% del gobierno regional por la Unidad de Proyectos Sociales de la Ilustre Municipalidad de Constitución que logró conseguir una inversión importante para adquirir equipamiento y actividad física a cargo de una profesora que con cada ejercicio les permite a los adultos mayores tener hábitos en vida sustentable y motivarlos a tener una mejor calidad de vida. Que vive el deporte toda la vida es un algo que se inventó hace años atrás por la sencilla razón que esto que hacemos nosotros como adultos mayores no es solamente para los que vamos pasando sino que esto es para el futuro. Por eso muchas veces en el caso mío yo he tenido algunas razones con algunas personas porque yo siempre he predicado en eso que lo que nosotros hacemos no es para nosotros sino es para toda la gente que vamos cumpliendo esta edad y que las cosas que se hacen ojalá todo el tiempo fueran para que queden al futuro. Nos percatamos de que había una gran necesidad de actividad física, de momentos de esparcimiento y todo eso y nos llevó a postular un proyecto de deporte, ¿cierto? al fondo, al FNDR, ya donde nos adjudicamos este proyecto que contempla atención de kinesiólogos, clases de gimnasia y un equipamiento bastante completo para ellos. Ya decía yo, ellos quedaron con equipo musical, a eso hay que agregarle, ¿cierto?, un televisor que les regaló el alcalde, su equipamiento completo para que salgan a hacer sus clases de educación física y varias cosas. Tenemos bicicletas para que ellos hagan su gimnasia, estática, entre otras cosas. Van a poder implementar también un espacio donde ellos puedan distraerse, estar relajados, un sinfín de cosas y que vienen a mejorar su calidad de vida. Eso es lo que en el fondo buscamos y que estamos empezando el trabajo con los adultos mayores acá en Constitución. El alcalde nos ha dicho, necesitamos trabajar para Constitución, busquen, busquen y vean la forma de cómo traer esos recursos que antes, años anteriores, se escapaban, ¿ya? Pero ahora estamos tratando de que no se nos vaya por ningún lado. Ellos todos los meses juntan sus recursos para comprar café, porque ellos se juntan una vez a la semana, compran su café, compran todo el té, el azúcar, el endulzante, lo que sea, para sus convivencias. Bueno, y siempre están haciendo ahí, nosotros creemos que era una buena alternativa para nosotros a contar de marzo, porque ellos entran en una especie de receso y vuelven en marzo con su reunión. Entonces nosotros a contar de marzo, todos los meses les vamos a entregar a cada club, que son 20, 30 mil pesos, que no es mucho, pero son 600 mil pesos mensuales durante 10 meses, 11 meses, 10 meses por ahí más o menos, el pueblo a ayudar, es lo que hace 6 millones, 6 millones y algo, lo que vamos a aportar, porque parece que se va a sumar otro club. Así que es bueno poder ayudar y también estamos llegando a un programa, un acuerdo, un convenio con una de las piscinas de acá de Constitución para que clubes de adultos mayores, juntas de vecinos, niños, entidades, puedan tener también un día de piscina y eso esperamos poder llevar a muchos niños, jóvenes, mujeres, hombres a disfrutar de un día de piscina que va a ser costeado por la municipalidad. Con tres meses de ejecución y con una inversión de 2 millones 200 mil pesos, el adulto mayor dos veces a la semana realiza diversos ejercicios a cargo de marcias rojas y acompañado de un kinesiólogo que les permite realizar una buena elongación y postura a la hora de ejecutar cada movimiento. El proyecto contempla además un equipo de música, 30 buzos, 30 chaquetas, dos bicicletas estáticas y colchonetas para realizar de mejor manera este anhelado proyecto.